Buen día. Buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí nos está ladrando el el perrito de la casa. Luna. Venga, 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 venga. Muy bien, Luis. Qué escandalosa que soy. No quiere. Bueno, aquí empieza el video de hoy. Estamos en la entrada de la propiedad. Vamos a hacer un poco de recorrido y vamos a anotar, a ver cómo van la la arboleda que se plantó en el año noventa y seis, noventa y siete, plantamos, ¿no es cierto? Porque como ustedes ya saben, la arboleda añosa original que plantó mi papá en la década del cuarenta, a principios de la década del cuarenta, hay muchos ya que empiezan a, se le empieza a notar su edad, y eventualmente yo pienso que va a haber que talarlos porque se secan como en pie y y es peligroso porque pueden caer y causar daño. O sea que el secreto está en ir replantando constantemente. Y yo cuando estuve la última vez acá, ya por el noventa y seis, noventa y siete, me dediqué a replantar mucho, mayormente planté cedros, que son todos hijos de una planta madre que está ahí al lado de la casa, que es una de las plantas originales, y daba cualquier cantidad de retoños, así que me tomé el trabajo de ponerlos en en macetas, los dejé que se críen un par de años, y cuando ya estuvieron bastante fuertecitos, los planté. Y entonces, vamos caminando a ver cómo, acá hay uno, mira. Estos árboles tienen treinta años ya, tremendo árbol secho. No se han alargado mucho hacia los costados porque como estaba la zarzamora impidiéndoles un poco el crecimiento lateral, se han ido hacia arriba. Acá hay otro que lo agarró un tornado y se nos cayó, está vivo. O sea que se apoyó y se recostó sobre aquel y yo pienso que le voy a apodar un poco esas ramas que están sobre el camino y lo vamos a dejar que siga viviendo recostado, a ver qué pasa. Ahí hay otro que tiene, de ese me acuerdo, porque por alguna razón, cuando ya estaba bastante crecidito, se le cortó la copa, digamos, y ha alargado una, dos, tres, cuatro, cuatro ramas que han pasado a ser tipo el tronco principal, si se quiere. O sea que también está, pero está enorme, mira. Tremendo tronco que largó ese cedro. Por aquí fue donde pasó el tornado. A este lo reventó. Allá líquido otro. Acá nos tiró el árbol de un vecino sobre una pequeña construcción que había acá. Y cosa extraña la naturaleza, ¿no? Ustedes verán que este cedro que está aquí atrás, que está grande, fue plantado al mismo tiempo. Que ese que está aquí y que ese que está allá. Pero como estos han estado ahogados por la maleza y por otros árboles, fíjate como que este no se ha desarrollado prácticamente. No. En relación a este. Este ya es un árbol adulto, un árbol establecido, y este parece que fuese algo que fue plantado hace, no sé, siete, ocho años atrás. Vamos a seguir mirando. Acá tenemos otro, el mismo caso, mira, mira este cedro. Este también fue plantado al mismo tiempo. Y parece un árbol que una rama en relación a aquel. Este, aquel, aquel fue plantado al mismo momento, y tuvo, se ve que más lugar, y mira cómo se desarrolló. ¿Lo ves? Qué lindo que está. Los que planté bordeando el camino, se han desarrollado todos, ya son árboles adultos. Aquí hay otro. Y después había plantado una cantidad contra la pirca. Pero de esos parece que ninguno sobrevivió. Que la maleza se los tragó y los asfixió. Eso es muy importante también, darles espacio para que puedan desarrollarse. Acá yo hice una borde al camino, todo con cedro para marcarlo, ¿no cierto? Y bueno, suerte que de ambos lados, porque de aquel lado del camino también están todos prendidos y están todos crecidos. Así que eso funcionó bien. Habrá que plantar un poco más. También se plantaron frutales en esta zona. Y no sé si quedará quedará alguno porque veo como que tal vez uno o dos pueden haberse salvado. Pero claro, la maleza se lo traga todo. La zarzamora esta es asfixiante. O sea que otro problema son las acacias, que es una especie invasiva que ha venido aquí a esta zona y y se traga todo también. Aquí también lo que planté fueron unos ámbares que se llaman a lo largo del camino. Me los trajo un vecino desde Mendoza, creo que los trajo. Y como no había mucho lugar donde plantar, porque otro tema era que ya me había quedado sin lugar para replantar. Fue tal la cantidad de de árboles que planté que no había lugar. Entonces los planté también bordeando el camino de entrada y cedieron. Ahí están todos este vivos y han crecido un montón. Eran chicos cuando los planté. Tenemos tres de cada lado de los liquidámbar. Y me acuerdo que al lado de cada uno de estos y todo a lo largo de este camino yo había hecho plantas de hortensias también. Ya estaban más o menos de este alto. Y planté todo aquí para que adornasen el camino de entrada cuando uno entrase que fuese todo una como una como una carretera bordeada por hortensias y flores. No sé quién fue el cerebro que vino con la desmalezadora y liquidó todo. No ahora. Fue en otra oportunidad. Casi me muero porque las otras que planté en otros lugares tienen ya el tamaño más más alto que una persona. O sea que esto hoy después de treinta años de haber plantado esas hortensias hubiese sido una carretera de flores digamos y no quedó nada. Las cortaron todas cortaron unas cuantas alrededor de la casa también que no 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 entiendo cómo gente de campo no se da cuenta lo que es una flor y lo que es un yuyo ¿no cierto? Pero la cosa es que liquidaron todo no quedó nada. Así que bueno hay que volver de nuevo y unos veinte años va a tardar para que tengan más o menos un tamaño eh aceptable ¿no cierto? Pero bueno es es así cuando uno no está presente esas cosas suceden ¿no? Vamos a seguir mirando qué más vemos a ver. Con la este como lo agarró. Este es un ciprés de los originales este es del mil novecientos cuarenta y tres y está todo envuelto en una enredadera que que le está creciendo por alrededor queda muy lindo si está el árbol todavía está en en pie y está fuerte y no no tiene indicios de que se va a secar en un futuro inmediato así que este está está bien aquí atrás está el ciprés el cedro aquel que está allá es el cedro madre de ahí saqué todos los retoños y por alguna razón se ha cumplido su ciclo como árbol madre será y ya no ya no nacen más retoños ahí abajo hace ya varios años que está bien está fuerte está en buen estado pero no ya no están en estado de reproducción si se quiere ese es el tema de que cuando uno tiene un bosque así añoso hay que estar constantemente replantando para que cuando llegue el momento de que los árboles grandes ya no puedan sobrevivir más y se se que ni haya que talarlos no nos quedemos con un páramo desolado otra vez porque un árbol no no se cría en quince días para ver un bosque así estos tienen treinta años y no están tan grandes ok entonces si uno quiere tener un bosque más o menos sustancial y necesita cuarenta cincuenta años de tiempo entonces más pronto se plante eventualmente se va a disfrutar de de todo esto llegando a la hostería sí pero mira de este lado podemos ver el el cedro que plantó mi papá cedro madre es este todavía está fuerte no y al lado un hijo que planteó este lo planteó y es hijo de esta de esta planta como todos los demás son todos hijos de aquí se originó estos son todos liquidando este este allá hay otro ahí tenés dos cerezos ok esa planta es de cerezo y acá tenemos una araucaria que también la plantamos esta no me acuerdo si la plantamos en la década del ochenta una cosa por el estilo atrás hay un ciprés añoso también y aquí comienza lo que llamamos nosotros la avenida de los eucaliptus ok es un camino que va hacia la otra parte de la propiedad y son todos eucaliptus ya estos tienen ochenta años y están fuertes y se han reproducido y se han propagado también bastante así que vamos a ver si está el nido del hornero que te decía que había un nido de hornero acá a ver vamos a ver que vemos por acá ahí está el nido del hornero yo te había contado en el cuando estuvimos en buenos aires en la plaza alemana te acordás que vimos el pajarito te conté de los nidos de barro ahí hay uno mira allá en la esquina de arriba ese estuvo siempre desde que yo tengo uso de razón y se ha conservado lo duro que no será ese barro para que el el nido todavía después de ochenta años prácticamente esté todavía ahí no está en uso pero no se ha destruido ahí nos damos cuenta de la habilidad arquitectónica que tienen estos pajaritos sí señor bueno entonces aquí tenemos la otra casa que tenemos que recuperar y refaccionar está en un estado deplorable yo realmente vengo acá miro y me amargo ahí tenemos un ciprés que tiene un tamaño que es pero ese también es un coloso el tronco parece parece uno de los árboles esos que hay allá en eeuu que le pasan con un auto por adentro viste si en eso estamos así que bueno vamos a seguir dando otras vueltitas no hay allá es cuantos recuerdos este es el tanque de agua este lo construimos con mi hermano y el el que nos ayudaba a construir acá en aquella época y un ayudante vinimos de canadá en unas vacaciones de julio en pleno invierno especialmente para construir el tanque de agua porque claro estaban todas las construcciones pero no había agua que trabajo porque esto aquí como pueden ver es un montículo de cuarzo todo esto es cuarzo y tuvimos que cavar las zapatas para que las columnas abajo cada una tiene un un agarra para un lado distinto para que el tanque se sujete no y tienen como un metro y medio más o menos cerca de metro y medio de profundidad y las tuvimos que cavar a mano con barretas con pala pico y me acuerdo que una de estas piedras grandes estaba en el pozo y no entre todos con unas sogas y empujando la hicimos rodar arriba del tablón y la sacamos el tema fue que esto no fue diseñado por una ingeniero por un arquitecto lo diseñó mi hermano con el constructor y claro es un tanque que carga más de 40 mil litros tiene creo que cuatro metros casi cuatro metros de altura o sea que cuatro metros cuadrada la base por cuatro metros de altura y bueno se construyó todo muy bien pero no se lo había puesto en funcionamiento entonces cuando yo llegué en el año noventa y cuatro dije bueno lo primero es darle agua al tanque verdad vine con los plomeros hicimos toda la instalación y un día digo que lo voy a llenar finalmente empezamos a bombear agua y yo tenía las camionetas estacionadas aquí al lado y como al rato ya cuando el tanque superó la mitad empezó a caer agua por la base y por las paredes de los costados y eso como que la base como que se hundió no estaba no lo habían hecho sólido suficientemente como para que aguante y empezó a caer agua y yo digo acá se me cae el tanque arriba de las camionetas corrí todo pare la bomba y empezó a filtrar agua por los costados y por acá la base era una lluvia como caía el agua así que dije bueno esto no así no va a funcionar lo usamos más o menos a un tercio lleno siempre no más de ahí y en otro viaje que vino mi hermano y vine yo también nosotros dos solitos le construimos esa columna que está en el medio de cada lado y le construimos esas dos vigas de concreto de cemento que van hacia allá entonces después me fui de canadá me traje los 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 postes de hierro que son regulables y me fui a la chatarra ahí afuera de córdoba y me traje esas planchas de de acero o sea que sobre cada una de las vigas que construimos con mi hermano le pusimos tres parantes de de hierro ajustables con tuerca y las bases de chapa para que aguanten y ahora bueno ahora el el fondo el piso del tanque ya no se convea más con esas con esas tres este soportes adicionales de cada lado lo ayuda para que se mantenga sólido cuando cuando se bombe agua así que ya ven como todo se complica y cuando uno no sabe mucho por ahí se manda algún alguna macana o algún moco como decimos nosotros no pero bueno el tanque está está habilitado en este momento le está proporcionando agua a la casa le da agua al hotel le va a dar agua al al chalet y le va a dar agua a la otra casita de la nana que está allá atrás también o sea que si lo que tenemos que cambiar ahora es todo el sistema del el colector con las llaves y todo eso porque está todo podrido prácticamente eso ya no no sirve para nada pero bueno cada cosa a su paso bueno esta noche tuvimos temperaturas bajo cero y aquí pueden ver el hielito se ha congelado todo este es el sistema que tenemos que reemplazar pronto este es este es un área que es todo un monte de piedras de cuarzo desde acá hasta atrás allá donde está el tanque de agua todo cuarzo acá o sea que debe de una energía especial que brota de este de este lugar la propiedad también como pueden ver está toda demarcada los los límites por pircas esto tenemos que tratar también de recuperarlo eventualmente de volver a reconstruir las porque están en algunas áreas ya están desmoronadas se han caído en otras áreas se han caído árboles encima y las han también destruido o sea que si eventualmente tenemos que traer un pirquero que ya es una una profesión en vías de desaparición porque ya no hay muchos que se dediquen a esto es todo un arte hacer pirca y bueno tenemos que recuperar y las más chiquitas que se ven acá como seresta las hacemos para que cuando llueve y el agua corre cuesta abajo digamos colina hacia abajo sea una especie de una pared de contención porque si no toda la tierra que está aquí arriba termina allá abajo en la cañada y acá lo único que tenemos es todo pelado no 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 se puede tener césped o pasto o flores nada entonces siempre estamos tratando de ver dónde podemos hacer parecitas de contención para evitar que el agua agarre velocidad y lave todo lo que está aquí arriba y se lo lleve hacia abajo porque cuando llueve torrencialmente acá es cosa seria hay que verlo acá estaban los famosos aromos que ya en cualquier momento van a empezar a florecer tienen unas flores amarillas hermosa estos árboles y por ahí había un árbol que era el árbol de los monos le decían te acordás y jugábamos como monos nos trabajábamos y nos colgábamos con los dos primitos los hijos de mi hermano cuando estaban acá se trepaban a ese árbol todo el tiempo decían vamos a jugar al árbol de los monos y bueno ese ya no está pero ha dejado mucha descendencia si se quiere porque está todo lleno de aromos está esta pequeña avenida no así que sí ha quedado muy lindo porque sean medio como inclinado y ha quedado como una bóveda de árboles y por acá se puede venir con un vehículo y bajar por esta zona pero bueno ahora no porque está todo recontra crecido así que vamos a otro área de la propiedad y bueno aquí ya entramos en la parte de construcción del hotel qué está está bastante sucio en fin ya les he dicho necesita este tlc como decimos allá o un poco de manicurado pintura cambio de puertas etcétera pero en general está está todo bastante bien lo que pasa que ha faltado gente que le esté encima no a estas galerías con todos estos árboles de acacio que vamos a tener que talar los que sean más o menos rectos y que tengan un diámetro más o menos así yo quería cortar y hacer vigas para poner aquí en esta zona de la galería y adentro de las habitaciones también porque los techos de las habitaciones son techos a dos aguas pero no tienen nada son techos que están este con revoque si se quiere o sea que están muy se los ve como muy pelados les falta para mi forma de ver les falta calor digamos les falta eso de un poquito de madera que se vea no calidez calidez esa es la palabra entonces como tenemos tanto acacio acá es madera bastante dura y los tenemos que sacar porque si no no vemos la montaña no no podemos tener una una selva de este calibre la cuestión está entonces la pregunta es que hacemos con toda esa madera que vamos a tener y mi idea es esa cortarlo de tal manera que tengan este este largo y amurarlos con unos lindos planchones de hierro ese hierro trabajado a martillo hierro rústico no o sea que tengamos maderos aquí y también lo mismo adentro de las habitaciones tal vez en la cumbrera uno que vaya de punta a punta y después tres o cuatro que vayan bajando por los por los laterales para darle ese aire más campestre más este interesante o sea que eso también es una opción que estamos viendo de cómo los llevaremos a cabo eventualmente ahora las escaleras están están abiertas podemos bajar por aquí sin enredarnos en zarza ese es un cambio grande si esto era un bosque que se metía hasta las galerías o sea que los muchachos han estado dándole duro este pedacito todavía no lo han terminado porque hay adentro en una de las cámaras de inspección hay un colmenar de abejas y lo tuvieron que abandonar porque con la motosierra y el ruido las abejas se empezaron a poner un poco histéricas y había uno que era súper alérgico sí o sea que bueno eventualmente vamos a ver ahora no se las ve si se han ido están por el frío están metidas ahí adentro no sé pero bueno falta limpiar este pedacito y después falta sacar todo lo que es acasios de las terrazas estas estos tres niveles de terraza y esto era pero un parque todo con pastitos césped flores estaba todo pero súper súper este cuidado y bueno ya lo vamos a recuperar nuevamente todo es posible una cosa es positiva a un buen acero la maleza no se le resiste así que es todo es todo recuperable y que bueno vamos a seguir por acá ahora estamos bajando a la quinta aquí hicimos un montón de quemas este verano y este otoño así que está mucho más abierto como pueden ver lo que sí quedaron tocones así que hay que tener cuidado cuando uno va caminando por acá no tropezarse no caerse esta era la zona donde estaban todos los árboles frutales era una belleza cuando estaban produciendo no ahora hay muchos que ya quedan parados nada más que los los troncos secos había mucho ciruelo acá el ciruelo se da muy pero muy bien en esta zona teníamos los ciruelos rojos con medio verdoso el costadito y en aquel lugar de allá aquella parte teníamos los ciruelos amarillos blancos amarillos prácticamente era una ciruela pero las plantas se cargaban de tal manera que las teníamos que apuntalar las ramas con con palos en horquetas y clavados en el piso para que no se quiebren y hacíamos a mi mamá hacía mermelada de ciruela que nos duraba para todo el año y cuando estábamos aquí en el verano que la época de la producción de las ciruelas yo me venía tempranito a la mañana acá a la quinta cuando estaba todavía el rocío y las ciruelas estaban todas mojadas por afuera con el rocío de la noche estaban heladas y de desayuno era ciruela le pegaba un mordiscón y sacaba la cáscara esa la descartaba y después por ese agujerito la chupaba la pulpa con la con el carozo escupía el carozo y el resto de la cáscara también lo descartaba era tal la cantidad que había de ciruelas que ni siquiera comíamos la parte de afuera comíamos solamente la parte de adentro lo la pulpa lo rico el jugo no lleno de abejas siempre arriba de las ciruelas por la el dulzor que tenía y estas de acá también estas que eran las rojas cuando uno las agarraba era como que la mano se le quedaba pero toda pegoteada del del néctar que tenían también teníamos duraznos damascos teníamos peras los perales en una época había algo que llamaban pelones que era una mezcla entre ciruela y durazno no sé que era una ciruela rara había otro que eran un par de arbolitos que había nada más y ya estaban bastante entrado en años y producían muy poco pero eran unas ciruelas que eran de un color medio azulado negro y tenían forma así como de un corazón nosotros a esas le decían corazón de buey creo que la llamaban pero eran unas ciruelas así y el carozo se desprendía no quedaba pegado cuando uno lo comía una delicia y poco a poco fueron muriendo y no sé si todavía se podrá conseguir alguna planta de ese tipo para replantar porque esas realmente valían la pena después para aquel lado de allá estaba la huerta bueno estaba en mal lugar porque no había sol o sea que había mucha arboleda alrededor y la huerta producía algunas cosas pero aquí en la altura a 1300 metros hay muchas cosas que no se dan por ejemplo nunca pudimos conseguir que él como se llama el cabeche el repollo a repollara aunque se plantaba repollo y se criaban unas plantas pero de esta altura unas hojas así de grande y no se hacía la cabeza de repollo se iba pero hacia arriba nada más o sea que el repollo no se daba bien había variedades de lechuga que tampoco no se daban en fin pero siempre tratábamos de plantar algo así que bueno vamos a ver qué más hay acá en la zona del pozo de agua motor bombeador antiguo a ver qué queda acá hay más este más palo donde está el tiro que le pegó tu tío a la puerta acá está esa historia la contaste en otro vídeo si te acordás cuando te conté de que tu tío desde allá arriba con la escopeta le le tiró a esta puerta con una con un slug una de esas balas que son de un cartucho que son todos de plomo creo que llaman brenecker acá para probarla y le apuntó a la puerta desde allá de una loma y acá le pegó este es el este es el agujero que le hizo el el plomo éramos salvaje imagínense tirarle una puerta desde esta la pieza original del motor de bombeo porque acá estaba el motor que todavía está lo tengo cubierto en plástico para algún día recuperarlo porque es un motor inglés que funcionaba con cualquier tipo de combustible andaba con nafta gasoil kerosene y no sé cuántas otras cosas más este es acá también está la bomba original la que estaba arriba del pozo que es la que hacía y el motor este tenía un volante la bomba también tenía el volante y entre el motor y la bomba había una correa de aquellas que se usaban en la época de los motores a vapor y todo eso una correa entonces cuando el motor giraba hacía girar la correa y hacía girar también la bomba el volante de la bomba giraba y ahí adentro había un mecanismo que hacía este trabajo y bombeaba el agua al motor lo tengo ahí cubierto con plástico acá hay un botellerío que yo no sé cómo han podido chupar semejante cantidad ese era el tanque que refrigeraba con agua el motor ese caño que sale ahí de la pared iba al motor y el refrigerante lo único malo que yo ya les he contado en otros vídeos que para hacerlo arrancar había que usar una manija y darle darle vuelo pero el motorcito este cuando arrancaba muchas veces arrancaba marcha atrás al revés y esa palanca tenía una traba o sea que había una posibilidad muy grande de que te pudiese quebrar el brazo porque vos le estabas dando así y de golpe arrancaba para el otro lado o sea que era era un peligro hacerlo arrancar el único que lo hacía arrancar era justo y claro cuando justo se iba a los fines de semana de farra de chupeta y se nos terminaba el agua no había quien pudiera poner esto en marcha le teníamos terror nosotros de tocarlo porque siempre nos decían no que a un tal comino que vivió acá le quebró el brazo porque lo trató de poner en marcha y no le pegó la patada para el otro lado así que no lo tocábamos y nos quedábamos sin agua había que esperar a que justo regresase el domingo a la noche o el lunes para bombear agua a la torre allá donde está el nido del hornero ese era el tanque de agua que suministraba la casa o sea que si ahí está la bomba ahí está el motor que no se lo ve porque está cubierto pero bueno buenamente lo vamos a poder recuperar tal vez algún día haya alguno de estos entusiastas de motores antiguos acá en argentina que se pueda comunicar con nosotros y lo podamos volver a poner en funcionamiento le falta alguna cosita pero en general el motor está está entero yo lo cubrí para que no se termine de podrir porque acá cayó un árbol arriba del techo y rompió la chapa esto tenemos que arreglar vejado o sea que si este era el motor bombeador que más encontraste por acá esta es la palangana gigante donde nos bañaban cuando éramos chiquitos nos llenaban de agua tibia te sentaban ahí adentro te enjabonaban y te enjuagaban o sea que si ahí ahí nos bañaban a mi hermana melliza y a mí me recuerdo porque cuando vivíamos en buenos aires allá en la mi papá estaba en el ramos mejía en la calle humboldt y ésta la tenían en la cocina acuerdo la casa y cuando era el día de baño nos metían acá sentaditos bueno yo tendría que tendría no sé si tres o cuatro años te habré tenido en esa época pero de esa parte me acuerdo pero con claridad cuando nos daban el baño y cuando nos daban de comer y apretaban la carne con una prensa a la carne frita la freían un poco y la apretaban con una prensa para sacarle todo el jugo era como una prensa de metal así que ponía ahí el pedazo de carne y hacían fuerza y nos daban el jugo de la carne con aquellas cucharas que eran dobladas que parecían una L con eso nos daban de comer y después nos bañaban acá en este cosa si lo podemos recuperar el fondo ya está medio podrido pero todavía algo algo queda cuánta historia que hay acá uno llega acá y se encuentra con con el pasado cara a cara así que vamos a ver dónde está el pozo de agua este es el pozo de agua que suministra la propiedad es el pozo original debe tener unos doce metros de profundidad más o menos ahora han puesto una bomba no sé sumergible que es lo que tuvimos que comprar una bomba nueva se nos quemó la otra sí y con qué están bombeando sumergible quién compró la sumergible yo tuve que comprar la bomba nos quedamos sin agua sí porque acá teníamos un sistema que parece que lo han desarmado no sé qué pasó pero este caño estaba acá arriba y sujetaba este que está acá en el piso era el que tenía la bomba sumergible pasaba ahí en el medio hay una viga tremenda viga de concreto con un agujero me acuerdo que este pasaba por el agujero la bomba estaba de abajo y aquel estaba conectado también que era una especie de cámara de aire para que no pegar a golpe cuando bombea pero se ve que alguien cambió todo el sistema y han puesto directamente la bomba al fondo con un con el caño y acá en una época tuvimos la otra bomba la bomba externa que giraba y chupaba esta era la casita de la bomba el el pozo este siempre tuvo buena cantidad de agua ahora últimamente con las sequías es que hay un poco de problema este ya hacia el final del invierno antes de que llegue la época de lluvias y causa problemas un poco la sequía pero nosotros nunca tuvimos problemas y después bueno por supuesto tenemos el arroyo y todavía no hemos podido llegar porque está impenetrable pero eventualmente vamos a llegar hasta el arroyo y van a ver qué lindo lugar ahí abajo está la pileta también en el arroyo hay una pileta una represa que forma un embalse de agua ahí vamos a nadar también cuando éramos jovencitos la primera que se construyó que mi papá también puso dinero aportó para la construcción no la hicieron suficientemente fuerte y se la llevó la creciente que hubo del arroyo arrancó la represa y después hicieron otra más fuerte más sólida y es la que está hasta el día de hoy en algún momento vamos a llegar y les vamos a mostrar lo que pasa que claro está todo impenetrable la maleza es miren lo que es esto del otro lado también aquí es difícil hasta alguien ha estado practicando tiro al blanco no sé si habremos ido nosotros no me sorprendería los agujeros ustedes con sus historias de tiroteos tiene que ser tú y tío lucho ese esto es calibre 22 no sé lo debemos haber surgido a balazo a este también de este no me acuerdo pero que tiene uno dos tres cuatro cinco plomazos tiene ahí no sé que nada no si nosotros nosotros de chico éramos medio cowboys andábamos siempre a los tiros acá ahora ya no se puede disparar en esta zona porque hay muchos vecinos y todo eso pero cuando cuando nosotros estábamos aquí éste eran los lugares en esta propiedad de este lado venía mucho las palomas al fin del día y aquí venía a buscarle la cena a nuestro ovejero belga el thunder con el 22 y él venía al lado mío y cuando le cazaba alguna paloma esa era lo que lo que él iba a cenar ese día con dos palomitas diarias él estaba ya estaba bien y se las comía pero pobrecito el thunder viste lo sacamos de la ciudad y lo trajimos aquí claro o comía eso pasaba hambre pero comía bien ahí estaba la salida del el caño de escape del motor que está ahí adentro y no tenía silenciador o sea que cuando se arrancaba el motor del agua hacia un ruido pero brutal entonces acá había un agujero en esta pared que lo han cubierto y acá arriba estaba la bomba no la que giraba y tenía el el caño no sé si era este el caño debe haber sido este también el que iba hasta el fondo del pozo y tenía como una sopa para ahí adentro que chupaba entonces cuando el motor estaba girando lo el volante del motor con la polea agarraba el volante de la bomba y la polea esa giraba constantemente no y hacía activar la bomba para que un hacía un ruido bien raro y de aquí sale la cañería que se va hasta arriba que parte de ella todavía la habíamos puesto en buen uso porque cuando empezamos a excavar y a buscar en qué tal estado estaba era increíble eran unos hierros pero unos caños de hierro eso creo que venían de alemania o de inglaterra recubiertos como de un alquitrán y después de haber estado enterrado más de 50 años cuando vino el plomero y empezó a cortarlo con la terraja era como que hubiesen salido de la fábrica el día de ayer el interior y todo el metal estaba pero brilloso no se desmejoraron en absoluto a la producción de aquella época era otra cosa es todo lo que venía de inglaterra de alemania pero así era o sea que si esta es la parte de agua que tenemos de alimentación en la propiedad espero no aburrirlos con toda esta aquí a cara pero bueno les quería mostrar un poquitito de qué se trata porque estamos siempre hablando de que de la propiedad del hotel de la propiedad de la sierra y me imagino que tal vez ustedes tienen curiosidad para saber de qué se trata no así que por esto que le estamos haciendo este recorrido en el día de hoy espero que lo que lo disfruten allá hemos plantado también un tremendo roble hay mucho roble plantado en la propiedad los que dan la bellota hay bellota por todos lados eso para criar chanchos se ponen pero es puro aceite la bellota o sea que por acá también tengo que venir a replantar con pinos y cosas por el estilo estos son fresnos ok son fresnos originales estos son ya de la década del 40 y agarrado una altura brutal pero algunas de las ramas se han desprendido y justo una cayó arriba del techo así que bueno vamos a ver qué más encontramos aquí tenemos otra construcción que no les hemos mostrado pero ahora se la ve mejor porque hemos cortado los arbustos un poco es una construcción más simplona más cruda más pero estuvo habitada en una época estuvo habitada por gente que trabajaba aquí en la propiedad es bastante grande como está al lado del pozo de agua también tenía su tanque tenía suministro de agua y después está construida no es cierto este necesita también un poco de traerla a niveles actuales pero bueno está bastante fuerte y aguantó todo esto también son ciruelos necesitan una poda pero brutal y yo pensaría que algo tal vez podrían volver a dar porque se lo ve que los árboles están en buen estado lo único que han salido retoños de abajo que le quitan la fuerza pero bueno eso ya más adelante veremos cuando tengamos más tiempo para enchufarnos con todo lo que es el tema de la de la quinta acá a la huerta y todo y todo lo demás ramas que han cortado ahí basura por todos lados bueno llegamos ahora estamos frente al chalet que es su vida no de la de la quinta está bravo es así yo lo que es este cedro increíble como sea como sea estos árboles pero esto no tiene precio aunque si hoy uno lo quiere tener así lo quiere ver lo tiene que haber plantado 80 años atrás o sea que esto no tiene precio acá están las araucarias brasileras le dicen hay una dos allá al lado hay otro cedro más o sea ya había un tremendo ciprés que tu tío lo hizo cortar porque tenía miedo que se le caiga arriba de la casa y queda nada más que el tronco original si se quiere era una bruta bestia ese pino también que estaba ahí un ciprés este bueno acá como ya ven está todo el escombro que salió de la renovación de esta casa claro no podemos dejarlo todo esto aquí y aquí delante así que lo estamos poniendo de momento en este costado en esta esquina que no tiene uso y lo estamos discriminando un poco por medidas y tipos de escombros ladrillos cerámicos cosas chicas cosas más grandes porque si algún día lo necesitamos ya tenemos aquí el escombro acá es muy difícil de conseguir o sea que lo mejor que podemos hacer es tratar de organizar lo bonito para que quede fuera de esta vista este este desastre digamos no y algún día lo vamos a usar en algo se están recuperando las baldosas que salieron de ahí adentro hay muchas que están enteras que las han descartado los pisos de madera también como ya les hemos dicho los estamos tratando de recuperar y todo lo que pueda ser recuperable también lo estamos poniendo de lado y algún día algún uso se le va a dar así que sí eso es así que bueno sí este es el primer proyecto que se está realizando en la propiedad de recuperación porque audrey con samuel cuando estén acá necesitan un lugar donde vivir para no ir a pagar alquiler a otros lugares o sea que esto es la base digamos fundamental prioritario tener un lugar donde vivir que esté habitable porque esto a pesar de que estaba construido no estaba habitable adentro era un desastre se llovía y en fin o sea que hay que terminar con esto para después poder continuar con los diferentes focos de ataque y si ese es el plan esto ya está comenzado han hecho mucho ellos en estos meses que han estado acá porque es una renovación prácticamente quedaron las paredes este externas y algunas de las internas pero el resto se sacó todo y se tuvo que hacer de cero o sea que mucho trabajo pero bueno se se ha logrado y esperemos poder terminarlo pronto lo único no por acá tenemos los avellanos los famosos avellanos ahí los pueden ver acá tenemos uno ahí hay otro y allá está el tercero que curiosamente yo me acuerdo cuando era chico que estos avellanos medio como que no daban no daban fruta había dos nomás estaba este y estaba aquel y no pasaba nada no 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 se cosechaba nada aquí hasta que apareció ese cuando apareció el tercero estos dos se empezaron a dar fruta dan una cantidad de avellanas que son hemos hecho tortas de avellana pero que es una delicia o sea que yo no sé si aquel haya sido un polinizador que hacía falta para que estos dos se empiecen a producir si estas dos han sido plantas hembras no sé cómo funciona o si el avellano necesita un cierto número de años para empezar a producir tampoco no lo sé pero lo que sí sé que de golpe y porrazo empezaron a producir a lo loco todavía están en producción has visto si vimos avellanas este verano ok entonces lo que hace falta es una buena poda muchos años que no se los ha tocado o sea que una buena poda y también van a ser árboles que produzcan lindas este nueces para hacer tortas y todo ese tipo de cosas así que bueno si hay que limpiar un poco también todo esto para que les entre un poco de sol acá se cortaron los aromos porque estaban todos caídos sobre el techo del de la casa entonces este había peligro siempre de ramas grandes que pudiesen caer y hacer daño o sea que se tuvieron que sacar sí o sí pero constantemente siguen saliendo retoños que crecen otra vez y reemplazan a lo que tuvo que talar digamos no bueno acá hay un no es un pozo de agua esto es lo que nosotros llamábamos la vertiente era una una vertiente de agua que se excavó un poco y se le hizo un brocal de piedra para que acumule agua porque yo me recuerdo que está en los meses de verano se hacía un arroyo que salía de acá y se iba todo por allá abajo la cantidad de agua que producía yo ya les he contado en otros vídeos que este es el pozo donde nosotros cuando éramos chicos y veníamos a pasar los veranos como no había heladera no había electricidad acá ahí es donde manda manteníamos las cosas como la mantequilla mi mamá tenía una especie de tacho metálico que tenía como una tapa con rosca y ahí adentro se metía todo lo que uno quería conservar en frío le atábamos una cuerda y al fondo del pozo ustedes no se dan ni una idea del lo fresco del agua que hay aquí en esta en esta vertiente en este pozo y después se le puso una bomba en una época para suministrar a la casita esta que está acá también se excavó otro pozo aquí al lado vino el como lo llaman redomante que viene con las varillas dijo acá hay buena agua bla 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 se excavó este pozo pero ahí nunca hubo buen agua quedó eso ahí pero muy poco muy poco lo que tiene ahí adentro o sea que esta vertiente suministrada de agua a la casita está y antes nunca se secaba ahora este año pasado se secó no si no había nada nada de agua o sea que ahí se pueden dar una idea del cambio climatológico lo que está pasando las lluvias acá cada vez se retrasan más antes generalmente sucedían el mes de noviembre por allá empezaba a llover copiosamente y se abrían las las vetas de aguas subterráneas que administraban a suministraban a todos estos pozos pero ahora como que las lluvias cada vez se van estirando este año que empezó a llover en enero si más fue más enero y febrero marzo que tuvimos las tormentas o sea que es como que se han retrasado hasta dos meses y hasta tres las lluvias entonces claro estos pozos no aguantan a lo largo de todo el invierno no llueve y las napas subterráneas se van cada vez achicando más porque no hay lluvias para reponerlas y ese es el resultado nos quedamos sin agua hay que pedirle a los bomberos que traigan para llenar y hasta que empiecen las lluvias una vez que empiezan las lluvias torrenciales es como que todo explota y se abren las los brazos de aguas subterráneos y se empiezan a llenar todos los pozos la vertiente inclusive el pozo grande tampoco no tenía agua no sí muy poca muy muy poca se podía bombear de a gotas o sea que ese es el problema la gente está perforando a 50 60 metros de profundidad para tratar de llegar a las napas de agua subterránea los aquifers no pero bueno si todo el mundo empieza a perforar y a sacar agua de ahí abajo también eventualmente vamos a tener un problema de que eso se pueda llegar a disminuir el lo lindo era trabajar con los pozos que tenemos que se constantemente llenaban con el agua de la lluvia no más no había que ir profundo era todo agua limpia agua potable agua filtrada pero era todo más bien este superficial digamos no y bueno eso es lo que se está perdiendo bueno acá tenemos un tremendo roble ese lo plantó mi papá o sea que ese roble tiene ya casi 80 años que estás encontrando así se plantan las bellotas están naciendo no están sacando raíces ya están acá nace un árbol acá nace otro este también ya está alargando su raíz para querer irse para adentro así es como las plantas aunque mira acá tenés otro mira ahora que cortamos la salsa tienen una mejor chance de sobrevivir estas son las bellotas que caen de este roble uno agarra esta bellota una maceta con tierra la apoyas así no lo tenés que meter bajo tierra prácticamente la apoyas así la un dice un poquitito que quede así y sucede esto que está sucediendo acá todos los robles que hay plantados en la propiedad en otros lugares son todos también hijos de estos robles que fueron los originales o sea que nosotros hacemos retoños de los árboles madres si se quiere y esto es lo que cae y no todas este germinan porque tienen que tener la la condición ideal pero acá ya están germinando hay un montón uno puede hacer aquí de con esto se pueden hacer cientos de miles de retoño porque la cantidad de bellotas que largan estos árboles es increíble y no cuesta nada y eventualmente tenés un árbol como éste o sea que como siempre les digo todo está en la voluntad de uno de pensar en un futuro y de tomarse el pequeño trabajito de decir vamos a juntar unas cuantas bellotas agarramos unas latitas de conserva un poco de tierra las pones ahí un poquito de agua y ya empiezan a germinar después sale la plantita se las mantiene tal vez un par de añitos hasta que se fortalezcan lindo y después se busca donde uno los quiere tener replantados y ahí le sale un tremendo árbol que eventualmente se convierte en esto miren la mar la maravilla que es este árbol es algo pero increíble este ha tenido buen lugar para expandirse no ha tenido nada alrededor que lo moleste entonces es majestuoso y todo sale de una de estas esto se convierte en esto si uno le pone el empeño y dice ok vamos a ayudar a que esto germine y eventualmente un día usted sus hijos sus nietos van a disfrutar de algo así lo interesante es que lo hizo con sus propias manos lo plantó usted lo creó de la de la nada de una semilla que está en vida latente hasta algo así entonces ahí se puede sentir orgulloso decir para mirarlo lo 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 hice germinar lo planteé y eventualmente ahí lo tenemos de eso se trata familia nada más ok acá está la otra casita me enganché con un alambre cuidado el el cogote acá tenemos otra vivienda dos dormitorios un baño un pequeño cocina con cocina comedor bien espartano aunque aquí no hay lujos pero si una vivienda también puede ser para algún personal o que trabaje eventualmente en el hotel y necesite un lugar donde vivir o sea que si acá está está también la tenemos que recuperar necesita un poco de trabajo más que nada hay que ponerle chapas arriba en el techo vamos a ver si le ponemos un chapas hacia el estilo como en el chalet hay que trabajar un poquito en los revoques adentro conectarle un nuevo tanque de este funcionaba el agua caliente funcionaba con un tanque que quemaba leña ni siquiera leña basuritas digamos corteza de eucaliptus ramitas de esas que uno encuentra por el piso no había que cortar palos ni cosas grandes era nosotros lo prendíamos y nos calentaba el agua pero con la basurita esa que uno encuentra por la propiedad en el piso y ustedes vieran cómo calentaba qué baños que nos pegábamos era la mejor casita para darse un baño está en que tiene el tanque de agua y arriba chupábamos de la vertiente con una bomba y calentábamos el agua con el termo tanque a leña y salía un agua pero hervía en cuestión de 15 minutos un fueguito ahí abajo el termo tanque bien especial ya con un lugar donde uno prende la madera y la hace que haga llamarada tiene un hueco en el centro para que salgan los gases y luego el humo de lo que se va quemando y alrededor está todo el tanque con agua que se va calentando y da para darse unas duchas y para todo lo que sea la necesidad de agua caliente de la casita o sea que totalmente eficiente y lo bueno es cero costos porque no hace falta gas no hace falta electricidad no hace falta nada se recoge toda la lo que va cayendo de los árboles las ramitas chicas se rompe y se prende el fuego y tiene agua caliente toda la que le le haga falta o sea que aquí vivía la nana y se vivió varios años aquí con nosotros también está la salida la subidita por el farallón de piedra pero bueno eso es lo que importa es que está fuerte está bien le vamos a traer la nueva línea de luz eléctrica y le vamos a traer agua ahora del tanque mayor del tanque grande subterráneo ya no vamos a alimentar de la vertiente porque no se puede depender al cien por ciento o sea que si en algún momento falta agua en la vertiente no habría agua en la casa pero del tanque grande o tiramos del pozo ese y si falta de ahí eventualmente tendremos que ir a buscar agua hasta el arroyo o sea que bueno familia yo pienso que más o menos con esto tienen una idea de lo que se trata este les pedimos que como siempre se suscriban al canal pero en este momento para odry para samuel yo ya soy común una advisor a alguien que les está dando consejos y todas esas cosas el proyecto va a estar en manos de ellos para ellos en este momento lo más importante es de qué se miren los vídeos que ellos publican con lo que eso vaya generando de de finanzas podemos ir avanzando y tratar de terminar todo esto lo más rápido posible así pueden venir a visitarnos nos podemos juntar a comer unos buenos asados para eso sí que me anoto yo les hago los asados ok tomaron unos buenos vinos les puedo contar todas las historias que les interese que les cuente de aquí de canadá de donde sea pero sí después de tantos años de que se está publicando en el canal y todo lo que ustedes han estado siguiendo en este momento si requerimos de su ayuda de su colaboración y la mejor forma que en la cual los pueden ayudar a ellos para que este proyecto despegue es mirando los vídeos deje que corran las propagandas que esas son las que pagan centavitos digamos pero son las que generan el dinero de otra manera nosotros millonarios no somos sumas de dinero gigantesca no contamos o sea que lo tenemos que ir haciendo todo esto ellos con lo que pueden ir generando en su trabajo y a fuerza de pulmón y entre todos este es un proyecto en familia ustedes son la familia este es un proyecto que lo vamos a sacar adelante pero entre todos es grande es mucho difícil pero bueno la voluntad está nosotros de parte nuestra estamos dispuestos a ponerle todo el sacrificio el esfuerzo lo que haga falta y su ayuda y su colaboración es seguirle el canal seguir los vídeos mirar los vídeos y eso es lo que va a dar el condimento que hace falta para que esto pueda pegar un despegue así que bueno los dejo con esto espero no haberlos aburrido ya vamos a hacer más historias y ahora vamos a ver en qué nos enchufamos nosotros a trabajar para aprovechar estos últimos días que nos quedan aquí y queremos tratar de dejar lo mayor cantidad de cosas hechas posible así que el próximo empujón va a ser durante unos meses y así vamos a ir con la ayuda de ustedes gracias familia y chau chau gracias